You are so sweet to me, just like a man should be The things you're doing to my mind, I want you to do to my body Give me what I need, that's what you got to do You own my mind, my soul, my heart, let me give my love to you Disculpa la indiscreción, durante tanta atracción y pasión Siento presión, olvido entrar en razón, así no hay pensamientos Solo dos cuerpos despiertos de calor, sedientos, comprendo Su orden ir tan rápido, lo sé, lo siento, pero cumpliré lo que desee Y deseo susurrarte al oído muy lentamente, entretengo, que me hagan gritar, me divierto Verte como te veo, desear como deseo, sentirte en mis brazos mientras vuelo y rapeo Te quiero y no puedo, te veo y no veo, quiero pesas de cero, no puedo con mis peros Es difícil darlo todo y querer dar más, no mezclar sentimientos cuando el deseo es carnal Quiero estar bien, pero por darme mal, quiero sentir placer y a la vez poder tomar Son tantos tus peros que se te va olvidando que tú quieres y yo quiero sentirnos uno piel a piel ¿Quieres escribir canciones? Déjame hacer tu papel, no hay quien detenga este tren, solo sube a ver bien Deja de cuestionarte tanto el cómo, el cuándo y el dónde sean, ahora y entre tonos tan solo Ven y entregame todo, de cualquier modo, mi todo, somos nosotros dos solos Mis manos sudando, solo te quieren tocar, mis ojos brillando, no dejan de mirar Mi mente imagina tantas formas de atacar, entre ellas la más brutal, sobre una instrumental Moldeando tu figura, voy tocando lo que es mío, cortando nuestros cuerpos, vamos evitando el frío Me río, tú te ríes, somos cómplices en esto, solo estoy yo viviendo el sueño perfecto Así me gustas, obediente a la tentación, que te gusta, late más veloz el corazón Cuando besos y caricias van cambiando dirección, juguemos al principio de acción y reacción Te beso, me besas, te toco, me tocas, te saco, me sacas, quedamos sin ropa Mi boca, tu boca, me aloco, te alocas, la noche se enciende, después de una esposa No puedo más, atrévete a dar más Enseñame a entregarme hoy, que nadie lo sepa, vivamos tú y yo una tentación Indiscreta, no puedo más, atrévete a dar más Enseñame a entregarme hoy, en esta noche inquieta, vivamos tú y yo una tentación indiscreta Ya no me explico nada, si por tu cuerpo suplico, si tu corazón palpita y yo por él también palpito Cito la mejor estrofa para describirlo, tu cuerpo pide el mío y sé que tú quieres sentirlo Dime tú qué quieres hacer, vuelvo a nacer, cuando tu placer es mi placer Hazme mujer, hazme saber, todo lo que sobra, sobran palabras, desvísteme de lo que estorba Mientras mis manos tocan tus pechos, voy hago lo mío, quito tu ropa y mi boca, besa tu cuerpo y sin frío Que noche más loca, mientras me provoca, con tacos y besos, levantas mi cora dormido Cuerpos, besos, versos, escritos sin tinta, cientos de que siento en un alma que grita De haber estado marchita, reflorece al desnudarse, te excita, que sea tan poco señorita Me incitas a dar más, me pones bajo presión, más calor, más hardcore, más sexo y amor La noche se hace tan corta y sintiendo tanto calor Pido todo pudoro contigo a mi alrededor Dejámonos llevar y que la noche se consuma Se acaba el sol, solo nos observa la luna Que se alenta la canción, de fondo la nos apura En la oscuridad no se piensa, las chances son luna Siento como mis pechos en tu pecho buscan refugio Y como mis tiernas piernas conformando dibujos Al rodear tu cuerpo, cierto es que así más lo disfruto Comer del fruto prohibido para mí es estar juntos Lo injusto es que esto deba terminar Aún quieres más y yo quiero más Sé de fallar y sé de follar Así como se desierte en la forma más animal Mientras beso tu cuello y me hago parte de ello Siento el calor de tu cuerpo tocando el mío y me entrego Mi mano en tu espalda mientras me muevo Vamo dejándolo todo entre la cama y los dos La noche no acaba y por qué yo debería hacerlo Tengo pasión pa' rato y esto no quiero perderlo Nuestros cuerpos fueron uno y fue una rata experiencia Que una letra fue al todo pa' un abuno No puedo más Atrévete a dar más Enséñame a entregarme hoy Que nadie lo sepa Vivamos tú y yo una tentación indiscreta No puedo más Atrévete a dar más Enséñame a entregarme hoy En esta noche inquieta Vivamos tú y yo una tentación indiscreta Y cuando nos vemos de nuevo No sé, espero Espero que sea luego Que no se apague el fuego, bueno No creo, oye Por cierto, te quiero No creo, oye No creo, oye No creo, oye No creo, oye